¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando al rap de Sana Terchichora, se llama... No sé cómo se pronunciará, pero bueno, así es como se llama, está ahí. De Neferpito, es el personaje, es un personaje del anime Hunter x Hunter, me lo vi toda la serie, no me vi el manga, me vi solo el anime, así que me lo vi todo, es uno de mis personajes favoritos, me gusta, lastima el final como termina, pero bueno, se lo merecía. Crédito instrumental, Keman, edición Sana, Gele Mubilau y Ken. Mix y voz por Sana, miniatura por Sainz, la miniatura está bien, es algo básico, es un recorte del personaje, un poco de brillo, luz, saturación, y bueno, está bien. Después, 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 sin nada más que decir, vamos a dar de saludo a los miembros del canal, gente. Salvito para Tix, Joaco, Akira, El Patrón, Rodri, Arios y Martín. Gente, ya saben que tengo mi canal de raps también para el que quiere visitar, ahí está mi canal de raps, está en un comentario fijado también, y sin nada más que decir, escuchamos esto. Tú, 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 tú Una guardia real, un fenómeno anormal, un destino fatal y un dolor mortal. Salir a casa, terpsicorar, un miedo inmortal, que no olvidarás nunca jamás. Toma, por su majestad, dominar la mente, salve a jugar, saliendo a jugar por entretenimiento. Me entretengo y mato el tiempo mientras mato tu tiempo, siento, lo siento, miento y ya te tengo. No te quiero, no puedes atacar, no puedes reaccionar, mi ahora. Solo te quiero escapar. Haz el sur, solo por la tarde voy a pelear. Un miedo inmortal, que no olvidarás nunca jamás. Yo, por su majestad, terpsicorar, un miedo inmortal, que no olvidarás nunca jamás. Yo, por su majestad. Cortito, dos minutos y medio, con razón. Cortito el tema, bien, todo bien, no estuvo mal, me gustó, no me gustó, estuvo medio raro. Bueno, es un estilo que no estoy acostumbrado a escuchar tampoco. Me se acordó mucho de algunas partes que me hizo acordar a cero. Cómo es que, más que nada, cómo empieza, que tiene ese estilo cero. Bueno, ahí ya nos dijo cómo se pronuncia. Terpsicora, calculo que es una habilidad del personaje o algo relacionado al personaje, que no me acuerdo. Es un ritmo bastante lento, el flow igual. No te quiero, no puedes atacar, no puedes reaccionar. Ese efecto medio raro que, bueno, tuvo mucho tiempo de corte, tuvo acá. Claro, tendría que haber hecho así de golpe. No tantos segundos frenado el beat. Estuvo bien. Estuvo bueno el espectador, creo que es muy largo. Me gustó el estribillo. Suena bastante bien. Algo cortito el tema. Pero bien, dentro de todo. Le voy a dar un 7. 7,5. 7. Un 7. Es un estilo que me gusta, pero... Algo lento. Tiene una parte rápida. La letra está bien. Se centra bien en lo que es el personaje. Va la característica del personaje, que es medio... Por entretenimiento. Por entretenimiento. Mientras te quemato el tiempo, mientras mató tu tiempo. Siento los sentimientos. Yo te tengo. Y no te quiero. No puedes atacar. No puedes reaccionar. No puedes reaccionar. Solo te quiero escapar. Está bueno. Siento que tiene demasiadas partes lenta. Y una partecita no más rápida. Creo que tendría que haber estirado el instrumental. Haber hecho un poquito más de letra. Y hubiese quedado un poquito mejor. Le doy un 7. Gente, espero que a ustedes les haya gustado. Ya saben, el canal de ZANA va a estar abajo en la descripción. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar a quien quiere interacciones. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.